En este film velado en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Se enderezo y brindo a tu suerte No lo soñé Hice un precio mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen con la noche No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Música El montaje final es muy curioso Es en verdad realmente entretenido Paso en la oscura multitud de sabedido Girarizando a quienes te han querido Música No lo soñé Se enderezo y brindo a tu suerte No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé No lo soñé